¿Qué tal? Último bloque de signos. Estamos hablando de un fin de mes donde ya estoy haciendo que toda la gente comience a anotar, entre a mi blog amatistaperu.com y pueda buscar un secretito, un ritual que le guste. No te olvides, entra a mi blog, compártelo de paso. Si no me sigues por mi blog, entra a mi blog amatistaperu.com y vas a encontrar todos los rituales. Necesito que hagan un tipo de limpieza en esta última semana de noviembre para poder erradicar todo lo malo y para los que tienen ventas, negocios, también los negocios también se cargan o por ahí que la vecina te está mirando, te fuiste al baño y pum, te tiró algo. Siempre es bueno tener un líquido que se prepara con ortiga, a hervir ortiga. Se echa un buen chorro de vinagre blanco, un tanto así de vinagre blanco, también así de un tipo desinfectante de lavanda o de limón y también unas cuantas gotas, unas 7 o 8 gotas de lejía, pa, 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 de lejía. Ahí, si no un chorro, un chorrito muy pequeño, ya, se entreverá esto, se pone usted guantes o también se puede echar en un rociador y con un tipo de, ¿cómo se llama?, de escobita con su trapeador y vas haciendo así y es, ojo, después de hacer esta operación siempre es bueno bañarte. Si estás en una tienda donde amatiza imposible, tengo acá todos los vecinos, no tengo la ducha a la mano, llevo una prenda de ropa y en el baño de tu empresa, cámbiate nuevamente y esa guárdala en una bolsa porque uno puede recibir la descarga de la envidia. Así que nunca se queden con la ropa y es preferible bañarse. Ahora sí, todo esto son limpiezas para fin de año, se acerca el cambio y no más reciba el 2024, joído. Vamos a ver así con los amigos de Sagitario. Sagitario sale en este momento con el diablo, una vida sentimental muy penosa. Estás casada, tienes una familia, pero parece que estuvieras viviendo de verdad un padecer o hay muchos problemas dentro de la familia, mucha gente cizañosa y mira cómo estás, prácticamente llevando una cruz y muchas penas. Aquí sale el dos de espadas. El dos de espadas señala malas noticias que vienen en camino, sobre todo no sé si es en la mañana o algo te vas a enterar. Cuidado, porque aquí cuando sale esto quiere decir que estás confiando en alguien, en algún trabajador, en alguna persona que pueda ser malo o mala, sea de aquí o sea extranjero, la cuestión es que veo una traición. Puede ser hasta de tu familia. Entonces aquí, cuidado con el dinero, cuidado con un robo, cuidado también con la parte sentimental que veo que en la casa de Sagitario la situación no es buena y aquí alguien te da la espalda o solamente estás con una relación con una persona muy, muy fría de corazón. A veces Sagitario bebes de tu propia cosecha. Cuidado, cuidarito porque no eres una persona fácil de tratar. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, trabajo, gerencias, ascensos, viajes, porque este es un viaje gerencial, este es un viaje hacia un éxito total y acá sale prácticamente dentro de un proyecto, una empresa ya, los amigos de Capricornio. Acá hay siete de bastos. Buena cosecha para Capricornio el día de hoy, excelente. Y el siete de oro, siete, siete. Cuando se juntan dos siete, juégate a la lotería porque la suerte está, si se va a desparramar el día de hoy para ti, puedes pegarle a un premio muy grande, pero dos siete en un juego y uno dice suerte y el otro cosecha y ahí está el carro. Prácticamente te puedo decir un día donde le vas a agradecer a Dios hasta lo máximo. Cierra tus ojos y agradecele deudades. Vamos con los amigos de Acuario. No se olviden compartir. Si quieren que se multiplique más tu energía, tu buena suerte en el juego de azar, en este juego de lotería que es el horóscopo, vamos, 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 vamos. Comparte para que pueda ser como un pago al cielo, para que sea un pago a todas las almitas que me ayudan siempre para poderles dar buenas noticias. Así que también hacerle sus misas a las almas benditas del purgatorio. Vas a una parroquia y dices, por favor, unas misitas para las almas benditas del purgatorio. ¿Por qué? Porque hay mucho inocente que ha muerto por culpa de desgraciados, pero su almita para que se termine de elevar, para que termine por rezar por esa gente humilde, buena, noble que se nos fue. Así que siempre, a veces hay NNs que no se sabe nunca quiénes fueron, entonces también por si eso se les llama almitas del purgatorio, para que se eleven hacia Dios y estén sentaditos a la diestra del Padre. Así que no lo olviden, siempre también una plegaria. Vamos con los amigos de Acuario. Acuario, cuatro de bastos. La carta de los amantes. Amantes y más bastos. Cuando salen amantes y bastos y bastos, ten mucho cuidado hoy día, porque alguien te va a llorar, alguien te va a suplicar, alguien quiere salir contigo, y puede ser que tengas muchos problemas o complicaciones. Cuidado con el lado amoroso el día de hoy, Acuario, porque veo que puede venir un loco o alguien del pasado también a traerte complicaciones, problemas, discusiones, o terminar una relación a las manos. Hoy día, un poco de violencia alrededor y alguien que regresa del pasado al presente. Y por último nos vamos a Pisces. Pisces sale aquí con la carta de los bastos. Siete de bastos, el seis de oros y la reina de bastos. ¿Qué quiere decir? Esta reina de bastos marca un ingreso de dinero, una cobranza, un dinero que estás esperando totalmente para ti. Ten cuidado de gente malvada que quiere agarrar ese dinero que ya le está echando ojo a tu economía o que ya quiere aprovecharse de ti. Aquí estás mirando hacia una persona mayor con la que de repente por ahí tengas, no sé, estás creando algo y que pueda llegar a buen puerto. Para los que tienen por ahí un negocio, esta carta es muy buena porque habla de un día donde no solamente va a haber ingresos sino también mucha armonía y cariño. Aleluya, que así sea. Amén. Bien, ahora sí me despido. No se olviden, 996-288-415 para citas privadas con Amatista. Chao. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden y no se olviden. No se olviden, 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 no se olviden.